Hoy vuelvo mi amor a estar junto a ti y vivir los dos juntos muy felices Yo sufro tanto estando sin ti, oh que alegría estar junto a ti Hoy me encuentro a tu lado y sé que perdonarás mi mal proceder Yo sufri tanto estando sin ti, oh que alegría estar junto a ti Yo estoy muy feliz y vivir los dos juntos muy felices Yo estoy muy feliz, hoy me encuentro a tu lado y sé que perdonarás mi mal proceder Yo estoy muy feliz, oh que alegría estar junto a ti Yo estoy muy feliz y vivir los dos juntos muy felices Yo estoy muy feliz, yo sufri tanto estando sin ti Yo estoy muy feliz Oh que alegría estar junto a ti Yo estoy muy feliz y vivir los dos juntos muy felices Yo estoy muy feliz, hoy me encuentro a tu lado y sé que perdonarás mi mal proceder Yo estoy muy feliz y vivir los dos juntos muy felices Yo estoy muy feliz, hoy me encuentro a tu lado y sé que perdonarás mi mal proceder Yo estoy muy feliz, hoy vuelvo mi amor a estar junto a ti Yo estoy muy feliz, oh que alegría siento yo para ti Yo estoy muy feliz, oh que alegría siento yo para ti Y así que perdonarás mi mal proceder Yo estoy muy feliz, hoy me encuentro a tu lado y sé que perdonarás mi mal proceder Gracias por ver el video.